El tema del día, delicado, ustedes saben, se está desarrollando este juicio por el femicidio de Nayara Soledad, esta nena de tres años. Con datos que nos ponen a todos la piel de gallina, realmente es tremenda la situación, lo que ha vivido esta niña antes de morir justamente. Belén está tan conmocionada como nosotros, son unos cinco días de jornada hasta finalmente el viernes conocerse los alegatos y demás. Ahora está en Ciudad Judicial, ahí la estamos viendo. ¿Cómo estás Belén? Buenas tardes. ¿Qué tal Carla? ¿Qué tal Emiliano? La verdad es que lo decías vos, han sido escalofriantes las testimoniales de la jornada de ayer, que fue el primer día de audiencia por el caso de Nayara. Estamos transitando lo que es para la ciudad de General Roca el primer juicio por jurados, un hecho para nada menor para todos aquí en la ciudad. Y que lamentablemente tengamos que hablar de este caso que nos conmocionó en su momento, pero que ahora nos lleva a revivirlo jornada tras jornada. Como decías, vos, Carla nos pone la piel de gallina. Ayer en la primera jornada se cruzaron acusaciones, ¿no es cierto? Entre ellos en relación a la responsabilidad de quién había matado o dejado morir a la nena. Ayer hubo 10 testimonios a lo largo de toda la jornada. Uno de ellos fue el de Valeria Miranda, quien es la mamá de Sofía. Ella inmediatamente prestó declaración entre llantos, acusó de asesino a Ervin, quien es o quien era su pareja en ese momento y quien es el principal imputado bajo la calificación de femicidio infantil. En este caso, Valeria, la mamá, no tiene la misma calificación, por supuesto. La calificación que ella tiene en estos momentos es la de homicidio culposo agravado por el vínculo. Pero es una calificación que a lo largo de estas dos jornadas de testimoniales, chicos, puedo anticiparles que no sé si va a ser la misma calificación con la que termine el juicio y con la cual el jurado deba sentenciar si son o no culpables. Porque después de las declaraciones de ayer, me parece que tanto la defensa de la querella, que en este caso es la abuela y la mamá de Valeria, como la fiscalía podría pedir una reducción de pena de cualquier manera, estamos hablando de una buena cantidad de años de encierro. ¿Esto está relacionado con que la mamá podría convertirse también en una víctima de la violencia ejercida por su pareja en ese momento? Exactamente, Carla. Por allí va la testimonial y por allí va también la defensa, en este caso, del defensor público que tiene Valeria Miranda, porque a diferencia de Ervin, que lo tiene al doctor Vila como abogado, que es un abogado privado, bueno, a ella lo está defendiendo un defensor público, estamos acá hablando en este caso del doctor Eduardo Carreras. Y en este sentido, después de la testimonial de ayer, de su declaración y después de lo que está sucediendo en esta segunda jornada de audiencia, hoy serán ocho los testimonios y está presentando un testimonio muy importante el defensor público, el defensor de la mamá de Nayara, que tiene que ver con las escuchas telefónicas de OITEL, que es el sistema judicial de peritos que tiene el Poder Judicial. El director de OITEL justamente va a declarar en la jornada de hoy, ya ha declarado su hermana, ha declarado también uno de los agentes sanitarios que fueron los primeros en llegar aquel fatídico 7 de abril del 2020, allí a este paraje muy cerquita de los Menucos. Y en base a eso, nosotros esta mañana tuvimos la posibilidad en un cuarto intermedio de dialogar con el abogado, el doctor Marcelo Gerriken Velasco, quien es el abogado querellante en esta causa, junto con Joaquín. Ellos dos son los abogados de la abuela, que ingresa al caso como querellante, y en este sentido tuvimos la posibilidad de averiguar qué va a pasar con estos cambios de carátula. Si les parece, escuchamos la nota. Lo relativo a la acusación particular que represento, conjuntamente con Joaquín Gerriken Catena, y la labor de la acusación pública, entendemos que vamos colectando pruebas hacia formar convencimiento o convicción en cada uno de esos 16 jurados, 12 titulares y 4 suplentes, para que haya un veredicto de culpabilidad. Un veredicto de culpabilidad respecto de Carlos Servin y su práctica femicida con un rebenque que le provoca, o sea, la azota a la niña, le provoca una fractura cráneo encefálica, lo que sin atención médica le provoca la posterior muerte. En lo relativo a Valeria Miranda, la mamá de la criatura, muy probablemente tanto la Fiscalía como quien les habla tengamos que atenuar la responsabilidad criminal y ya no hablar de un homicidio vincular, sino quizás de un abandono agravado seguido de muerte, con una calificación un poco menor, pero que cualquiera de las calificaciones enrostradas a sendos acusados los va a colocar en prisión por un tiempo considerable. Bueno, nada, increíble, ¿no? Un rebenque es utilizado para pegarle a los animales, ¿no? Exactamente, lo tenía el hombre en la mano cuando estaba al lado de ella, pero además, digamos, en las pericias se detectaron más de 60 golpes de larga data, ¿no es cierto? O sea, que venía siendo azotada la nena con buen tiempo, ¿no? Exactamente, Emiliano, y además agregar que presentaba quemaduras de cigarrillos también, Nayara. Imagínense si a nosotros se nos ponen los pelos de punta cada vez que escuchamos lo que sucedió y lo que debió sufrir. Nayara ayer estaba presente aquí en este edificio judicial, la abuela, en su carácter de querellante. Bueno, ayer detuvo un día y una descompensación importante, es por eso que por recomendación de sus propios abogados en la jornada de hoy no está presente la abuela de Nayara porque ayer se mostraron fotos, se revivió parte de lo que sufría y de lo que vivía Nayara, de las declaraciones de Valeria que en definitiva es su hija. Así que es por eso que en la jornada de hoy la abuela de Nayara no se hizo presente. Quienes, y también tuvimos la posibilidad de hablar con ellos, son parte del equipo fiscal que ha llevado adelante la investigación, la causa y que por supuesto también es parte fundamental en este juicio. Así que si quieren también compartimos el testimonio del doctor Nelly. Comandamos este juicio junto con el doctor Márquez Gauna, también está la doctora Amaro y bueno, tenemos distintas funciones dentro de lo que es el proceso y lo importante acá es la exposición del caso, que es un caso terrible, es un caso muy triste y es un caso también que tiene que abrir los ojos a nivel nacional desde el punto de vista de la desprotección de los niños. Es necesario, no es cierto, el tema de violencia infantil que tome difusión, que por ahí también existan normas específicas en el tema de todo lo que es maltrato infantil, que es lo que se está tratando acá y bueno, siempre la teoría del caso de la fiscalía es la imputación a ambos imputados, no es cierto, a la Valeria Miranda y Carlos Servín, tanto por la desprotección de la niña como por las lesiones que sufriera y lo que la llevó, no es cierto, a la muerte. ¿Por qué cambiaron la carátula a femicidio? En un primer momento era homicidio. Se cambia a femicidio por una cuestión de, digamos, cuando se está investigando van llevando nexos y con nexos y, o sea, la teoría del caso se va conformando desde un inicio, no es que uno llega y ya tiene la teoría del caso. A veces sí, pero otras veces no. Y esto es una cuestión, diríamos, los juicios son algo dinámico, no es algo estático y a medida que uno va avanzando va descubriendo cosas, va perdiendo otras, hay testigos que dicen una cosa, hay testigos que hoy por hoy por ahí no los tenemos. Entonces, la teoría del caso se va conformando hasta llegar acá a lo que estamos. También hay que tener en cuenta que el debate es algo dinámico, que en el debate también se pueden cambiar las cosas, que hay testigos que pueden haber dicho una cosa o faltar decir otras, y acá en el debate dicen la verdad o se le pregunta mucho más, porque obviamente acá está participando el doctor Vila, está participando Luis Carreras por la parte de la defensa pública. Entonces, ahí tenemos un crisol de preguntas, un crisol de respuestas, que eso va conformando también la posición que va a tomar el jurado al momento de dar su fallo, ¿no es cierto? Bueno, clarísimo, solo resta preguntarte, Belén, cómo continúan las jornadas subsiguientes. Y tendremos un par de días más de jornada de testimoniales, arrancará seguramente todo lo que tiene que ver la presentación de testigos por parte de la defensa, en este caso del otro de los imputados, como es Carlos Ervin, defensa por parte y a cargo del doctor Vila, y el próximo viernes conoceremos lo que será en un primer momento los alegatos finales, y a partir de allí este jurado compuesto por 12 roquenses, 6 hombres y 6 mujeres, un jurado que fue electo en un contexto de compatibilidad social que debió ser mixto, plural e imparcial. Esas son algunas de las premisas que se tienen a la hora de constituir ese jurado, tanto los titulares como los suplentes se encuentran aquí adentro, bueno, ellos serán los encargados de dictaminar si son o no culpables. Atención, no pueden, en este caso, determinar la cantidad de años o la pena, pero sí la culpabilidad o no de cada uno de los imputados. Claro, más que no pueden, no les corresponde a ellos, sino a los jueces después, ¿no es cierto? Gracias Belén, hasta luego. Claro. Adelante ustedes, muchas gracias. Gracias. Gracias.